¡Hola! ¿Qué tal gamers? Bienvenidos sean todos a esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. En esta ocasión, los consentidos de la semana son todos los fans de la franquicia de Pokémon, tras el lanzamiento de acceso anticipado de Pol World, un nuevo título de supervivencia que nada tiene que ver con Pokémon, salvo las criaturas que poblan el mundo, ya que estas son muy similares a su contraparte de Nintendo, siendo un título que ha llamado la atención de miles de usuarios estos últimos días. Así que vamos presionando Start. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves. ¡Arrancamos! Tras la culminación del último trabajo del estudio polaco City Project Red, el controversial Cyberpunk 2077 con su expansión en forma de DLC, el popular Phantom Liberty y el lanzamiento de la versión más completa del título, la denominada Complete Edition, City Project Red comienza los preparativos para incursionar en sus nuevos proyectos de cara al futuro. Uno de estos es el llamado Proyecto Polaris, nombre en clave para la cuarta entrega de la saga de The Witcher, franquicia basada en las populares novelas del autor polaco Andrzej Sapowski, la cual marcaría el regreso del brujo más famoso de los videojuegos, Geralt de Rivia. Esto se dio a conocer a través de una entrevista por el medio Reuters, al director general del estudio, Adam Badowski, quien confirmó que tras migrar a más de 400 trabajadores que trabajaron en Cyberpunk 2077 al Proyecto Polaris, la producción de la cuarta entrega de The Witcher iniciaría su producción este mismo año. Como tal, el directivo confirmó que ya han superado la fase conceptual del proyecto, por lo que el equipo ya estaría arrancando con los distintos procesos de producción este mismo año, siendo el 2027 la fecha más optimista para una posible ventana de lanzamiento, aunque no se descarta la posibilidad de que este podría llegar a ampliarse hasta 2027. El nuevo título de supervivencia, desarrollado por el estudio Pocket Pier, Pol World, se ha posicionado en los últimos días dentro de los tops de tendencias de búsquedas en las redes sociales, convirtiéndose en tan solo un par de horas en un éxito arrollador en la plataforma de Steam. Esto tras su gran atactivo visual, siendo comparado con la popular franquicia de Nintendo Pokémon, pues el título cuenta con decenas de criaturas que conviven con los jugadores dentro del mundo llamadas Pols. Al igual que la franquicia de Nintendo, Pol World incentiva a los jugadores a capturar a los Pols, solo que estos, además de poder ser utilizados en combates en contra de otros jugadores o contra Pols, también ejercen funciones como construir, cultivar y trabajar dentro de nuestras bases para sobrevivir a los peligros del mapa. Como era de esperarse, la comparación ha causado una fuerte controversia tras tratarse de un título con criaturas muy similares a los Pokémon, aunque los usuarios señalan que a pesar de las similitudes, la gran diferencia radica en la presencia de armas de fuego en el título. Tras su lanzamiento en acceso anticipado el pasado 19 de enero, Pol World ya ha logrado vender más de un millón de copias en la plataforma de Steam. ¿Y ustedes gamers, ya lo probaron? Tras la variada cartera de títulos lanzados para la plataforma de Nintendo Switch, son pocas las licencias de la gran N que no han tenido una oportunidad en su consola estrella, trayendo de regreso a franquicias tan queridas como Metroid, Kirby o Pikmin, convirtiéndose en una de las consolas con más exclusivos para la plataforma. Ahora bien, uno de los pocos títulos que no ha recibido la atención por parte de Nintendo Nintendo, al menos en la plataforma de Nintendo Switch, ha sido la mítica franquicia de Star Fox, la cual no ha tenido una nueva entrega desde Star Fox Zero, estrenado en la plataforma de Nintendo Wii U hace 8 años. Pues bien, tras un reciente registro de marca registrada de la licencia el pasado mes de diciembre por parte de la compañía nipona para la franquicia de Star Fox, el insider conocido como Zippo habría asegurado que Nintendo tendría planes para lanzar un nuevo título para la plataforma de Nintendo Switch. Como tal, el insider aseguró que el nuevo título sería una secuela de Star Fox Zero y no un rebote de la franquicia como muchos especulan. Además, señala que habría planes de que este nuevo Star Fox fuese un título intergeneracional, haciendo alusión que este se estrenaría junto con el lanzamiento de la rumorada Nintendo Switch 2, la nueva consola de sobremesa de Nintendo. ¡Crucemos los dedos, gamers! Y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los biofuegos. No olviden síguenos a través de nuestras redes sociales. Y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas, no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de detenimiento. Yo soy Miguel Ángel Aceves, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!